Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general a un celular marca samsung el modelo es el galaxy on 5, para hacerlo es muy fácil, con el teléfono 100% apagado vamos a presionar sin soltar el botón de home o inicio que viene siendo este central, enseguida presionamos el botón de subir volumen sin soltar y por último presionamos el botón de encendido sin soltar cuando encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen y el de home aquí ya podemos soltar los botones de home y subir volumen va a aparecer este robot, aquí es cuestión de esperar unos segundos listo, ahora con el botón de bajar volumen vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos el botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y listo, comenzará el formato o borrado listo, ahora vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Caché Partición y tocamos el botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido listo gente, aquí ya hemos terminado, aquí solo resta reiniciar el celular oprimiendo el botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima Gracias por ver el video